Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. La cantidad de requerimientos no vamos a poder compensar nunca, pero por lo menos vamos a entregar lo que tenemos. Nosotros vamos recibiendo presupuestos y cada rubro tiene su fuente de financiación. Fuente 10 para un tema, fuente 30 para otro, impuesto inmobiliario para otra cosa, y a medida que vamos percibiendo lo que corresponde a becas, vamos a entregar en este momento 115 millones de guaraníes en varias modalidades. Tenemos convenio con la Universidad Nacional de Itapúa, tenemos convenio con la Universidad de la UNAE, tenemos convenio con la Universidad Católica, también con otras privadas. Entonces vamos a ir entregando a los alumnos de Cuba y también becas por única vez, que ahora son, no un monto muy grande, pero 500 mil guaraníes, que le va a venir bien a los jóvenes. Así que hoy queríamos hacer la entrega de todo ello. Queda pendiente porque ya hemos solicitado, entregado la nómina total a la entidad, 880 becas para la entidad binacional de aceretar, convenio con la gobernación, que hacen a un monto de 4 millones anuales. Eso también ya dependerá de la fecha que finge el señor director y vamos a proceder a entregar. Nosotros por lo menos hemos ya hecho toda la verificación, hemos visitado casa por casa, se ha puntuado la capacidad financiera, sobre todo para gente vulnerable. Y hay una parte que no entraron en la beca de la EBI y también la estamos dando hoy. Así que a medida que tengamos fondos, rubros, vamos a ayudarle a los jóvenes. Se presentaron 500 personas pidiendo la beca de la EBI con la puntuación requerida de 3,5 en nota, pero teníamos vacancias a 300, ¿verdad? Ahora en junio muchos culminan su carrera y ahí se libera y ahí vamos a meterle a lo que falta. Aparte también que a medida que nosotros tengamos presupuesto vamos a priorizar, porque estamos y apostamos a los jóvenes. ¿Por qué esta decisión, gobernador? Y porque es importante, ¿verdad? Sabemos que hay una situación difícil, la situación económica es compleja y los jóvenes necesitan una oportunidad. Pero también le damos seguimiento. Hay gente que deja la facultad, entonces se corta la beca. Nosotros sí le pedimos a las instituciones con quienes tenemos la beca que ellos nos ayuden en el sentido de ellos dan la constancia de que ese joven sea varón o mujer o propio adulto también esté estudiando, ¿verdad? Porque a veces la gente quiere cobrar y no asiste y eso causa un gran perjuicio a quienes tienen la intención de seguir adelante en sus estudios. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.